Ya hemos logrado articular equipos en 80 ciudades, y bueno, al final son más de 6 millones de venezolanos que están alrededor del planeta, que tienen muchísimo que entregar, no solamente en conocimiento, en talento, en recursos, pero también generando una enorme presión a nivel de las estructuras de poder de cada uno de estos países y reviviendo la narrativa del conglomerado criminal y la tiranía. Entonces, esto es un momento en el cual, tú lo ves por ejemplo en España, tú lo ves en Europa, donde los efectos de este sistema se están manifestando ya también con una lucha institucional muy peligrosa, y cómo entonces la diáspora se convierte en un instrumento pedagógico, en este caso para que los españoles vean, que como nosotros decíamos hace 20 años que Venezuela no es Cuba, deben tener mucho cuidado cuando dicen España no es Venezuela, porque también puede ocurrir esto. Todo dependerá de que la sociedad realmente asuma el riesgo que es una realidad hoy en día para la institucionalidad y la democracia española, durante muchos años cuando lo alertábamos nos decían, oh, eso son teorías conspirativas, como también como hace 15, 20 años alertábamos la presencia de Cuba, o hace más de 10 años que Cuba hablaba sobre los vínculos con Siria o con Irán, y nos decían que éramos radicales, que éramos extremistas, y la verdad es que nos quedamos cortos, nos quedamos cortos o más. Entonces yo creo que el futuro de España dependerá, uno, fundamentalmente que la sociedad reaccione, y dos, que las instituciones estén a la altura. Y yo sí creo que la experiencia venezolana está sirviendo para que los españoles abran los ojos y entiendan que esto es una cosa que va más allá a debates, digamos, de orden ideológico, doctrinario, pero tiene que ver con la esencia de las instituciones, de las democracias liberales y de la justicia. Entonces yo sí creo que España está a tiempo, creo que va a reaccionar, como estoy segura que Venezuela va a avanzar por la única ruta que nos queda para la liberación, que es la conformación de esta amenaza real en el contexto de una operación de paz y estabilización, que no solamente saque a las partes, sino que permite avanzar con un proceso de transición tremendamente compleja y delicada, pero que no tengo duda alguna dar a pie a la reinstitucionalización de una nación con pilares republicanos y éticos.